¡Suscríbete al canal! La protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Muy buenas tardes a todas las personas que están en sintonía de Radio Natividad y que están esperando durante el día la jornada del Santo Rosario. Sabemos que hoy sábado siempre Radio Natividad tiene esta jornada de oración en donde cada uno de ustedes está siempre a la espera de estos santos rosarios que nos llevan a tener esa paz, ese amor y esa alegría que hay en nuestros corazones. Bienvenidos a todos. En este momento vamos a rezar los misterios dolorosos que corresponden a esta hora de la tarde. Queremos pedirle al Espíritu Santo que venga a iluminar cada una de nuestras vidas. Las de ustedes que están allí en sintonía, las de nosotros que estamos aquí en cabina, las de todas las personas que tanto necesitan oración, sanación, liberación. Te pedimos, Señor, que este Santo Rosario pueda llevar todas las almas a tus pies. Que la Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, pueda interceder por todos y cada uno de nosotros, por cada una de las intenciones que nosotros tengamos en nuestros corazones. Que ya tú bien la conoces, Padre amado. Pero que siempre estamos en la espera de esa respuesta de sanación. De sanación de nuestra alma, porque un alma sana es un cuerpo totalmente sano. Queremos decirte a ti, Dios Padre, que confiamos en ti, que somos tus hijos amados. Y que no perderemos las esperanzas, ni la colocaremos en ninguna otra cosa que no sea en ti, Dios Padre. Que la alegría que tiene que existir en mi corazón porque creo en Cristo Jesús siempre perdure en mí y en todos ustedes que están en este momento en sintonía también. Así como lo dice San Mateo 6, capítulo 25. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosecha, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan y sin embargo, les digo, que si ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Así que no se preocupen, pregúntese, ¿cómo vamos a comer? ¿O qué vamos a comer, a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe quién las necesita. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios. Y reciban también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira qué hermoso texto. Eso es un texto que ojalá y todos pudiéramos leer y releer para poder entender de que no hay nada sobre la tierra que Dios no pueda concedernos. Y que no hay ninguna plaga ni ninguna enfermedad que pueda recaer sobre nosotros si creemos verdaderamente en Dios. Tenemos que tomar la actitud del cristiano, la actitud correcta para seguir caminando a pesar de las adversidades. Así que, bienvenidos a todos. Qué bueno de verdad que podamos tener palabra dentro de nuestras escrituras y poder llevarla a todas las personas que tanto la necesitan, empezando por nosotros mismos. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola. Ay, claro que sí. ¿Cómo está la señora Carmen Berbesí? Qué bueno. Me alegro muchísimo que personas como usted puedan estar siempre en sintonía de Radio Natividad y siempre en ese rezo del Santo Rosario por toda y cada una de las intenciones que nosotros como los seres humanos tenemos. Señora Carmen, ¿nos puede decir sus intenciones para comenzar este Santo Rosario? Amén. Gloria a Dios. Claro que sí, mi niña linda. Claro que sí. Muchísimas gracias. Así es, señora Carmen. Claro que sí. Estamos en esa búsqueda de nuestro Señor para sentir esa paz y esa alegría que tanto necesita nuestro pueblo venezolano y todas las familias en general, todas las familias. Claro que sí, en eso. Y por eso es que le pedimos siempre a la Santísima Virgen María y por eso es que Radio Natividad todos los sábados tiene esta jornada de oración para poder saber de que estamos al lado de un pueblo que tanto ama a Dios y que Dios los ama infinitamente también a ellos, ¿verdad? También ya, bueno, señora Carmen, comencemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los misterios que vamos a contemplar el día de hoy son los misterios dolorosos a esta hora de la tarde. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio y Pilato, fue crucificado, muerte y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha, Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. El primer misterio doloroso es la oración de Jesús en el huerto. Esta lectura la vamos a tomar del libro de San Marcos, capítulo 14, versículo 32 al 45. Jesús va a Getsemaní con los discípulos. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan. Comienza a sentir pavor y les dice, Me muero de tristeza. Quedaos aquí y está en vela. Se postra en tierra y suplica, Abba, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La angustia que siente le hace sudar sangre. Tres veces va donde los discípulos y los encuentra dormidos. Se presenta a Judas acompañado de gente con espadas. Le dice, Maestro, y le da un beso. Palabra del Señor. ¿Será Carmen comienza con el Padre Nuestro, por favor? Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Marías, Madre Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Seba Carmen, por compartir con nosotros este primer misterio doloroso. Dios te bendiga, mi amor, y bendiga a toda esa familia que tienes a tu alrededor. Tan bella. Amén. Que así sea, Seba Carmen. Muchísimas gracias. Y gracias porque usted siempre está en sintonía y siempre está en oración por todos y cada uno de nosotros. De verdad que saludamos a todas esas personas que están en sus casas, que siempre están en sintonía de Radio Natividad, que siempre están rezando con nosotros el Santo Rosario. Y eso es maravilloso porque un pueblo que permanece en oración es la victoria para él. Así que no tenemos otra. Solo la oración nos puede conllevar a eso. A eso nos invita también Monseñor Mario Moronta. Fíjese que solamente en oración podemos tener la dicha, la gracia y la divinidad que viene de nuestro Señor Jesucristo. Además que estamos en un tiempo hermosísimo. Estamos en el tiempo de cuaresma. Estamos en este tiempo de reflexión y de conversión donde nada ni nadie nos puede desubicar. Nada ni nadie nos puede llevar hacia otros lados más que a esa pasión, a esa muerte y a esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que vamos a vivir en esta próxima Semana Santa. Así que tenemos mensaje de texto que nos envían en este momento, el 0414-700-1533. Dice, buenas tardes hermanas, estamos en total sintonía en las minas. Pedimos por todos los enfermos, por la paz y la salud del mundo entero. Que mi Dios y la Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo, nos cuide y proteja a todos. Amén. Atentamente la familia Delgado Labrador. Señor, sí, Señor, desde las minas de Lobatera nos envían este mensaje. Buenas tardes para pedir a Dios que cubra Venezuela con su sangre y para pedirle a Dios y a la origencita por Raúl y Rosa que viajan hoy a Caracas. Que le van a hacer las radios a Rosa, que Dios los bendiga y que todo salga bien. Sí, Señor, que Dios cubra con su sangre preciosa y bendita a Rosa en este momento que va a ir en búsqueda de esa sanación total. Sal, porque realmente el Señor la quiere totalmente sana. Buenas tardes para pedirle que Dios cubra a Venezuela. Ok, ya vimos ese mensaje, lo acabamos de leer por mensaje de texto. A ver si tenemos algún otro mensaje. Por acá, ¿no? Y bueno, también nos escribe una amiga, dice, bendiciones, mi apreciada amiga Andrea, acompañando en el Santo Rosario desde Pueblito Villarrubio, Marlén Andreina Niño, Nieto y Paula Nieto. Un abrazote, mi Señor Jesús, me la siga bendiciendo grandemente. Bueno, gracias Paula y gracias a Marlén Andreina que están en este momento también compartiendo con nosotros este Santo Rosario. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién nos llama? ¿Me repite su nombre, por favor? Claudia. Ok, chévere. Claudia, Claudia Velasco y nos llama desde Ureña. Muchísimas gracias, Claudia, porque, bueno, sabemos que nuestra frontera está abierta para todos, para todos y nuestro corazón también, porque todos estamos de la manita de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo. Claudia, ¿qué intenciones tiene para este segundo misterio, mi amor? Sí, señora. Sí, señora. Jesús. Amén, amén. Y así va a ser, así va a ser, Claudia, porque realmente, ¿quién nos vino a traer la vida? Jesús. ¿Quién nos vino a traer la muerte para nosotros, verdad que no? Ok, entonces, ¿a Innova tiene cuántos años? Tiene cinco años. Le faltan 115 años por vivir, señora Claudia, ¿sabías? En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo, sí, señora. Ojalá y pudiéramos conversar un poquito después de que termine el Santo Rosario. Espero su llamada al 0414-700-1533, ¿ok? Bueno, Claudia, ya vamos a colocar claro que sí, en este segundo misterio, en este segundo misterio doloroso, a Innova Valentina. A Innova Valentina González. Ya sabemos que esa bebé tiene cinco añitos y que obviamente el Señor quiere para que viva muchísimos años más. Así que el segundo misterio doloroso es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra o esta lectura la tomamos del libro de San Juan, capítulo 18, del versículo 38 al 40. Dicho esto, Pilato volvió a salir a donde estaban los judíos y les dijo, No encuentro ningún delito en él, pero ya que es costumbre vuestra que por Pascua os ponga en libertad a un preso, ¿queréis que suelte al rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar diciendo, A ese no, a Barrabás. Barrabás era un delincuente. Entonces Pilato mandó a azotar a Jesús. Palabra del Señor. El segundo misterio doloroso es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, a quien atierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Padre, al Padre, al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es madre de gracia y madre de misericordia. Ave María Purísima Oh Jesús mío Amén, amén Muchísimas gracias señora Claudia por asistir y bueno por llamar y rezar con nosotros este segundo misterio doloroso Dios te bendiga mi amor y bendiga a toda esa gente ureña Estamos compartiendo con ustedes en este momento los misterios dolorosos Misterios dolorosos Tenemos algunas intenciones que nos envían por el 0414-700-1533 Dice buenas tardes para poner en oración a nuestro país y al mundo entero para que esta pandemia sea parada por la mano de papito Dios para que la Virgencita interceda ante su hijo por nosotros desde el torbe la familia Acevedo Martínez una bendición especial Padre Santísimo por esta familia Acevedo Martínez al Santísimo Sacramento a quien está consagrada Venezuela pedimos perdón por nuestros pecados nos arrepentimos y renunciamos a ellos y le pedimos aleje todo virus de todo el mundo entero a donde no haga daño a nadie ni a nadie Amén Desde la grita Carmen Aguilar nos envía este mensaje Tenemos otro mensaje Dice hola soy Karina pido por la paz del mundo y la conversión de todos nosotros que somos pecadores por la salud de la familia Aldana Castillo Herrera Ramírez Herrera Ramírez Hernández Luzardo es Roberto el que nos envía este mensaje Si señor todas esas intenciones las vamos a colocar en este tercer misterio doloroso Tenemos una llamada Hola buenas tardes Muy buenas tardes Muy bien Gracias a Dios ¿Quién nos llama? Señora Elena Muchísimas gracias por comunicarse con Radio Natividad y por querer rezar con nosotros este tercer misterio doloroso ¿Tienes algunas intenciones? Gloria a Dios Amén 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 Claro que sí Señora Elena Sí señora Así es señora Elena Así va a ser Señora Elena Así va a ser Claro que sí Tenemos que tener la confianza plena en nuestro Señor Por eso es que si confiamos en Él Nada recaerá sobre mí ni sobre mi familia Absolutamente nada ¿Ok? Amén Bueno chévere Vamos a leer el tercer misterio Señora Elena Doloroso Jesús es coronado de espinas Esta palabra la tomamos de San Mateo capítulo 27 versículo 27 al 31 Y dice así Entonces los soldados llevaron consigo a Jesús al pretorio La residencia del petror Reunieron en torno a él toda la compañía Lo desnudaron y le echaron encima un manto de color rojo Después trenzaron su corona de espinas Y se encajaron en la cabeza En la mano derecha le pusieron una caña Doblando la rodilla ante él Se burlaban Diciendo Salve Rey de los judíos Le escupían Y con la caña Le golpeaban la cabeza Terminada la burla Le quitaron el manto Le pusieron su ropa Y se lo llevaron Para crucificarlo Es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Señora Elena Comienza con el Padre Nuestro por favor Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de mal Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En la vida y en la muerte Amparano Gran Señora Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Amén Muchísimas gracias Señora Elena Por compartir con nosotros Este tercer misterio doloroso Dios te bendiga Y bendiga a toda esa familia Que así sea mi amor Muchísimas gracias Estamos compartiendo con ustedes Los misterios dolorosos A esta hora de la tarde Recordemos que todos los sábados Tenemos jornada de oración Esta jornada de oración Se va a extender por estas dos semanas Así nos lo ha pedido Monseñor Mario Moronta Para poder cumplir Con este mandato de Dios En donde no nos podemos Desenfocar sobre tantas Tantas polémicas Y tantas discusiones Que tenemos hoy en día En la calle Por tantas cosas Que nos rodean En este momento Sino que le tenemos que pedir Al Señor Tenemos que estar Fortalecidos en Dios Y tenemos que creer Que en absolutamente Él lo puede todo Que nosotros Nada puede caer sobre nosotros Si tenemos la fe Y la confianza suficiente En nuestro Señor Así que no nos dejemos Abatir por tanta información Sino que más bien Podamos tener la presencia De Dios En su casa En su cuerpo En su trabajo En todas las partes Donde podamos estar allí Podamos sentir Que la presencia de Dios Está sobre todos Y cada uno de nosotros Hola Buenas tardes Muy buenas tardes ¿Quién nos llama? Señora Esperanza Muchísimas gracias Por comunicarse Con Radio Natividad Es mi amiga ¿Verdad? Muchas gracias Señora Esperanza Que Dios Y la Santísima Virgen Esté sobre usted Y sobre toda su familia Sobre su negocio hermoso ¿Tienes alguna intención Para este cuarto misterio? Amén Claro que sí Mi amor Claro que sí Esa es la actitud Correcta Que debemos tomar hoy Todos Pero cada uno De nosotros Señora Esperanza El cuarto misterio doloroso Es Jesús Sube al Calvario Con la cruz A cuestas Esta cita La tomamos De San Marcos Capítulo 20 Versículos del 20 Al 22 Y dice así Los soldados Los soldados Los soldados sacaron A Jesús Para crucificarlo Pasaba por allí Un hombre llamado Simón de Siriné Que envolvía Que volvía Al campo Y lo obligaron A llevar la cruz A Jesús Lo condujeron Hasta el Gólgota Que significa La calavera Es palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Señora Esperanza Comienzo yo con el Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracias Gracias el Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo María es madre de gracia Y madre de misericordia Ave María purísima Ave María purísima Oh Jesús mío Amén Muchísimas gracias Esperanza Por compartir con nosotros Este cuarto misterio Por llamar a Radio Natividad Y por todas esas intenciones Que tuviste Para este cuarto misterio Dios te bendiga Madre Gracias Feliz tarde Estamos compartiendo con ustedes Los misterios dolorosos Hoy sábado Jornada de oración En Radio Natividad Porque tenemos que estar muy unidos En esta oración Para poder persistir Para poder combatir Cualquier mal Que obviamente venga A nuestra familia Que venga a nuestro país Y que venga a nuestro mundo Porque tenemos un solo Señor Un solo Dios En el cual nosotros confiamos Así que todos y cada uno de nosotros Estamos unidos en el rezo Del Santo Rosario Y por eso es que Los invitamos A que puedan siempre Estar compartiendo ustedes En familia El Santo Rosario Siempre De la mano De la Santísima Virgen María Podemos tener La intersección de ella Para poder que Todas nuestras Intenciones Y todas Las cosas Que nosotros tengamos En nuestra mente Y en nuestro corazón Ella nos pueda escuchar Y las pueda llevar A los pies De su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo El quinto misterio doloroso Es la crucifixión Y muerte De nuestro Señor Pero antes de Leer la cita bíblica Vamos a ver Si tenemos aquí Algún mensaje A ver Dice Perseverar la vida Con todas Las recomendaciones Gracias Espíritu Santo Que nos Fortalece Otra intención Dice hermanita Para poner en oración La salud de mi hijo Emmanuel Aceveo Dios Les pague Claro que si Ese niño Va a ser Va a tener La sanación Y la salvación Porque todo viene De nuestro Señor Yo también quiero Colocar en este Quinto misterio Una intención Muy especial Por mi padre Que lo opera En el día lunes Y que bueno Que la Santísima Virgen Pueda interceder También por él Y por la salud De mi madre Para que ella También lo pueda Cuidar y proteger Porque bueno Es fuerte Cuando una persona Entra a pabellón Pero la confianza Está plena En nuestro Señor Así que No tenemos Nada Pero absolutamente Nada que dudar Ok Fíjense Tenemos alguien En línea Cristian Hola buenas tardes Muy buenas tardes ¿Quién nos llama? ¿Perdón? José Alexander Muchísimas gracias Por comunicarse Con nosotros José Alexander Hay ruido En el A ver ¿Tienes algún Radio prendido San Alexander? Ah Y será que Lo puedes apagar Un momentico Mientras rezamos Este misterio Ah Listo Chévere Chévere Está muy bien Sí señor Señor José Alexander ¿Qué intenciones Tiene para este Quinto misterio? Así es Así es Así es Así es Sí señor Y bueno Que este Quinto misterio Doloroso Señor José Alexander Justificación Jesús exclamó Jesús exclamó Padre Perdónalos Agregó Danos 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 Dios Ruega Santa María Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En la vida En vos confío Sé la salvación Del alma mía Virgen purísima Y castísima Antes de tu santísimo Parto Hacenos Señora Mansos Humildes Y castos Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Virgen purísima Y castísima Durante tu santísimo Parto Hacenos Señora Mansos Humildes Y castos Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Virgen purísima Y castísima Después de tu santísimo Parto Hacenos Señora Mansos Humildes Y castos Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracias Señor Cristo Señor Cristo 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 Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Trinidad Santa Un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Vírgenes de las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Virgen Madre Sin Mancha Madre Inmaculada Madre Amable Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna Virgen Digna Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Venerable Vaso Insigne Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Madre de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina llevada al cielo Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecie nuestras súplicas que te hacemos En nuestras necesidades Antes bien líbranos de todo peligro Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Sanas promesas y gracias a nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Señor José Alexander Vamos a rezar un Dios te salve para Por todas las intenciones que tuvimos en este Quinto y último misterio Y en este Santo Rosario Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Y a la Santísima Virgen de la Consolación Que está peregrinando hoy Precisamente está en la iglesia del Santísimo Salvador Queremos pedirle Madre Santísima Por todas y cada una de estas intenciones Que tenemos en nuestros corazones Para que seas tú la que pueda interceder Y bueno, romper cualquier hechizo Cualquier maldad que haya en nuestro país Y en nuestro mundo Virgen Santísima de la Consolación Que tu maternal bendición Esté sobre nosotros En el día, en la noche En el trabajo, en el descanso En la salud, en la enfermedad En la vida, en la muerte En el tiempo y en la eternidad Santísima Virgen María Madre y abogada nuestra No permita que te ofendamos en este día Y para eso danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias Señor José Alexander Por compartir con nosotros este último Este quinto misterio doloroso Que Dios te bendiga Y bendiga a todas esas personas Que tienes a tu alrededor Gracias Que bonito Ah no, eso está muy bien Amén Sí Señor, así es Así es Y mañana recordemos que tenemos La Santa Eucaristía Hoy la celebramos aquí en Radio Natividad A partir de las 7 de la noche Pero en todas las iglesias Mañana la Santa Eucaristía Tenemos que llevarnos y agarrarnos De las manitas de nuestro Dios De nuestro Padre Amado Y de nuestro Señor Jesucristo Y que el Espíritu Santo pueda iluminar Todas y cada una de nuestras almas Para poder seguir haciendo las cosas Lo mejor que lo podamos hacer Para agradarle solamente A nuestro Dios Así que estuvimos con ustedes Bajo la bendición de Dios De Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén Le agradezco a todas las personas Que se pudieron comunicar con nosotros Y que pudieron compartir desde su casita Este Santo Rosario En este momento estuvo con ustedes Su servidora Andri Vivas Y hasta una próxima oportunidad Que lo podamos otra vez Compartir con el Santo Rosario Feliz y bendecida tarde Un cristiano sin Rosario Es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 Presentó El rezo del Santo Rosario El Salvador El Pastor Rosario El Santo Rosario Gracias por ver el video.